¿Qué es la saga de James Bond? ¿Qué es la saga de James Bond? Este hombre y yo tenemos asuntos pendientes. Lo primero que deberían saber de nosotros es que tenemos gente en todas partes. ¿Qué diablos es esa organización, Bond? ¿Cómo están en todas partes sin nosotros saberlo? Es el recurso más preciado del mundo. Necesitamos controlar la mayor cantidad posible. Nombre clave, Dominic Grimm. Es una persona de máximo interés. Ya hemos empezado a desestabilizar el gobierno. ¿Conociendo a Grimm quiere colaborar con él? Tiene razón. Solo deberíamos tratar con buena gente. Suba. De acuerdo. Cuidado con esta, señor Bond. No se acostará con usted si no le da algo que realmente quiera. Creo que alguien quiere matarla. Ustedes dos forman una pareja preciosa. Los dos son, ¿cómo se dice? ¿Mercancía dañada? Los dos usamos a Grimm para llegar hasta alguien. ¿Ha perdido a alguien? Sí. ¿Y ha atrapado a quien lo hizo? No. Aún no. Avíseme cuando lo haga. Quiero saber qué se siente. Elimínalo. Cuando no distingues entre amigos y enemigos, es hora de dejarlo. En este momento, creo que solo puedo confiar en ti. James, mueve el culo. Ojalá pudiera liberarte. Pero tu cárcel no está aquí. No tienes que preocuparte por mí. ¿Qué es lo que se llama? 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 Muy bien. Pues la serie Bond, como digo, alcanza una nueva cota, una nueva naturaleza dentro de esta segunda película. Principalmente porque incluye incluso algunas escenas que son guiños al espectador, al seguidor habitual de la saga de James Bond, en los cuales, por ejemplo, nos encontramos con un lugar ya conocido. Pero no vamos a despedir nada, no vamos a despedir nada, no vamos a preventar un spoiler, pero hay un guiño respecto a la película Goldfinger, la tercera película que protagonizó Sean Connery en la serie y en la cual está envuelta también una chica, una modelo bastante atractiva y el desenlace, digamos, de su relación con 007. Que es un desenlace, pues, digamos, bastante curioso y que está remitiendo un poco a esa película que le iba al cine. Pero aparte de eso es que a mí me da la impresión de que lo que están haciendo realmente con la nueva saga de James Bond es algo muy interesante, muy importante que se está haciendo en el cine moderno, que es refundar una franquicia. Es decir, volver a coger al personaje o al grupo de personajes de la franquicia desde un punto cero y volver a contar sus historias de una manera que es, lógicamente, mucho más realista, mucho más cercana a nuestra actualidad y que puede encajar mejor con el espectador. Otra cosa curiosa que me parece que hay que destacar de la película es que se dice que es la más corta de toda la serie y efectivamente se hace bastante corta y es bastante dinámica en cuanto a sus escenas de acción, bastante trepidante. O sea, que en eso no tiene nada que envidiarle a la primera película, a Casino Royale. Y sin embargo, lo que sí que ocurre es que, por ejemplo, pues, a mi parecer los títulos de crédito no son, digamos, tan espectaculares, tan llamativos como lo eran en otras entregas de la saga, incluida la Casino Royale. Digamos que el punto flojo de la película en esta ocasión quizá fueran los títulos de crédito, pero por otra parte, pues, es cierto que va construyendo esta nueva historia de 007 con un planteamiento que además refleja muy bien la situación actual que vivimos. Lo llamativo de este nuevo James Bond es que es un nuevo James Bond que está muy enfadado, no está disfrutando. Y en una situación de crisis como la que estamos viviendo, posiblemente muchos espectadores se van a sentir muy identificados con esta imagen de un James Bond que busca venganza y que está, como digo, bastante enfadado durante toda la película. Y que de alguna manera, pues, no comparte esa alegría de vivir que tenían gente como Roger Moore o incluso como Sean Connery en las primeras películas. De manera que hay un cambio no solo de la naturaleza del personaje, sino incluso un cambio que lo acerca a nuestra realidad y que pueda llevarle a engancharse bastante bien con un nuevo tipo de público que además pide unas escenas de acción más elaboradas, que es una de las cosas más llamativas de la película. Su arranque trepidante de persecución automovilística y a partir de ahí, pues, digamos, las escenas de acción que caracterizaron Casino Royale y que nos impresionaron en Casino Royale.